Bien alumnos, tenemos ustedes muy buenos días, cuarto año en secundaria. Seguimos avanzando con el tema de historia. Esta vez vamos a ver la era del guano, o llamado también Prosperidad Palaz por nuestro gran historiador Jorge Basalde. El guano es el excremento de aves marinas que están ubicadas a lo largo de toda la costa del Perú. Principalmente en Chincha, en la región de Ica. Está bañada por tres pequeñas islas llamadas Chincha, las Islas Ballestas también, al frente de Paracas. Este guano fue empleado como abono desde mucho tiempo atrás, por los incas. Y en la época de la colonia, como no conocían este ingrediente como alternativa para mejorar la agricultura, los españoles pues lo dejaron de lado. Sin embargo, en la época de la República, este producto se logró incrementar y mejorar la calidad. Miren, el guano en la agricultura, ahora ustedes pueden observar, genera pues y mejora la calidad de muchos productos, como el café, el cacao, la quinoa, la kiwischa, la maca, la mandarina, bueno, y entre otros productos, ¿no? Entonces, llegó a ser en la época de 1800, uno de los productos más solicitados en Europa, ya que todos los países querían mejorar sus suelos para la calidad de sus productos. Y el guano era pues esta solución. Hay que resaltar que el principal ave guanera, ¿no es cierto? Su nombre mismo lo dice, es el guanay. Recuerden esos ojitos rojos, ¿sí? Para reconocerlo fácilmente a este animal, a esta ave. Luego tenemos el alcatraz, llamado piquero, a los pelícanos, y por último, tenemos entre los más importantes, porque tenemos más de 15 variedades de aves, ¿no? Están las gaviotas, y otras más. Tenemos al pingüino de Humboldt. Este nombre Humboldt es muy conocido, porque él va a ser quien va a descubrir la corriente marina fría del Perú, de sur a norte. Y también descubre este guano. ¿Cuál es el valor del guano? Actualmente, se sigue explotando el guano, ¿sí? Pero en el año 1800, Von Humboldt va a descubrir, pues, las propiedades, ¿sí? Sobre todo por el amoníaco que contiene, ¿sí? El nitrato de sodio, que viene a ser nada más que el salitre, ¿sí? Era uno de los químicos para mejorar la tierra agrícola y sacar buenos productos. Un recurso que se encontraba, pues, en las islas, en las islas del Perú, en las costas del Perú, y y que requería, pues, solamente un pico y una pala, ¿no? Y la mano de obra. Es decir, iban a la isla, tiraban pico, recogían ese guano que no era la tierra, ese era guano, es cremento, ¿no? Y se lo llevaban en sacos. Ahí ustedes pueden observar, ¿sí? Lo que pasa es que, al año, cerca de 3 millones de aves vienen a anirar en estas islas del Perú, sobre todo en las islas Chincha, ¿no? En un momento se llegó a tener hasta 40 metros de grosor, 40 metros de grosor de pura, puro guano, ¿sí? O sea, hablamos de guano, pues, antiguo, de color rojisto, de priligenio. Luego ya el guano blanco es uno de los actuales, ¿no? Que las aves ya están dejando entonces este guano se vendía así, por sacos, y era extraído con pico y lampa, ¿no? ¿Quiénes eran los trabajadores? Teníamos a los julíes, los chinos, en su gran mayoría, más de 100.000 chinos fueron extraídos de su país, ¿no? Con la promesa de tener buen trabajo aquí en el Perú, sin embargo, fueron tratados como esclavos, ¿no? Les pagaban una miseria solo para sobrevivir a cambio de trabajo duro, ¿no? Casi todo el día. También están los negros, los esclavos de África y los indígenas que eran de la zona de Ica o también de la parte alta de la sierra de Ayacucho, ¿no? de Ayacucho era fácil bajar hacia Ica, hacia el mal o a través del río Chincha. El bueno fue explotado por el Perú de varias formas. En un principio se explotaba de forma de arrendamiento. ¿Qué cosa era un arrendamiento? Es decir, acá tenemos al arrendatario, ¿no? Quien le alquila al Estado estas islas, ¿no? Paga un precio mínimo, luego se lleva todo el guano y las vende al extranjero. ¿Sí? Ahí está el Estado las alquila. Entonces, esto no era un negocio para el Estado peruano. ¿Quién se llevaba toda la ganancia? El arrendatario, ¿no? Se lo llevaba líquido. El alquiler pues era un precio de tesorio. Tú no puedes alquilar una isla y explotar lo que tiene ahí. Entonces, esto cambia. Luego viene la consignación, el sistema de consignación. El sistema de consignación ya el propietario que es el Estado ya no alquila, sino se lo da a una persona y por explotar el guano le paga una comisión. Es decir, el Estado le paga una comisión. Y el consignatario se encarga de explotar el guano, de sacar el guano de la isla, venderlo en el mercado europeo sobre todo. Entonces, aquí sí se ve una mejor ganancia por parte del Estado. Si el Estado empieza a cobrar más, aquí viene se puede decir lo que se llama la gran euforia económica, la bonanza económica. El otro método viene a ser la explotación directa. Lo que pasa es que el pago de comisión, el consignatario empieza a reclamar y decir, no, a mí me pagas muy poco, si quieres págame más, el 30% del guano. Entonces, como que esto no convenía al Estado, entonces el Estado dice, bueno, ya no voy a tener consignatario, voy a vender directamente, voy a contratar mis obreros y directamente voy a explotar el guano, que es lo que debió ser, para venderlo al mercado internacional. Aquí es donde el Estado recauda la mayor cantidad, si se puede llamar así, de dinero, ¿no? Nunca antes el Perú tuvo tanto capital, tanto dinero, gracias a la explotación del guano, ya que basó, pues, su riqueza en la venta directa, ¿sí? Aquí es donde se recaudó mayor cantidad. Bueno, pues, ya que la comisión que pagaba los consignatarios era demasiado alta, ¿no? Pero, aunque ustedes no lo crean, chicos, fue este esta forma que fue la mejor, fue completamente tergiversado por los funcionarios del Estado, es decir, ellos empezaron a, o sea, la corrupción estaba en todo su apogeo, ¿sí? Y tanto fue así que todo el dinero que se tenía se empezó a invertir en cosas no productivas en el Perú, es decir, se empezó a malgastar el dinero, ¿no? Y de tal manera que siendo uno de los países más ricos de América empezó a endeudarse con los países capitalistas. De esta manera no le quedó otra al gobierno peruano que terminar, pues, por vender a una sola compañía el guano, ¿sí? Es decir, a la compañía Drenfo. Y entonces la compañía Drenfo se hace dueño de todo el guano y le paga al Estado peruano una cantidad, una millonada, ¿no? Y le paga también por guano que va a explotar año después, o sea, el Perú vendió su guano por los próximos diez años. Entonces, ahí vino una crisis tremenda, ¿no? Y esto va a provocar después la guerra con Chile, ¿no? Dado que el Perú entra en crisis económica tremendo y, bueno, ya ustedes se harán cuenta que no es que el Perú sea un pobre en recursos, sino es mal administrado, ¿no? Pobre de cabeza de los dirigentes que administraban el Estado peruano. Bueno, ahí está el arrendamiento, la venta directa, el sistema de consignaciones, el monopolio, ¿no? Está bien claro, la familia Quiroz fue el primero que se aprovechó, ¿no? Luego las compañías extranjeras con la venta directa, el sistema de consignaciones, la casa Gibbs, ¿sí? Y por último, la casa Dreifel. ¿Ok? ¿Para qué sirvió tener tanto dinero? ¿En qué se malgastó? Pagando deudas, tanto externas como internas. Externa, la deuda externa es porque debíamos a países europeos y la deuda interna porque se debía a montón de gente que prestó plata al Estado peruano para realizar lo que ustedes saben, ¿no? Las guerras internas entre los generales, ¿sí? Eso es bien sabido, ¿no? Entonces, la deuda interna es que se debía, pues, a gente rica en el Perú que habían prestado en su momento al Estado peruano y empezó a devolverse. Como había plata, se devolvía, ¿no? Y también sirvió para contratar burócratas en el Estado peruano, ¿no? Por ejemplo, acá vemos uno, asistente del ayunante del adjunto y del vicepresidente del Comité Nacional para reducir la burocracia. Una cosa así. Es decir, se empezó a contratar gente para el Estado que no hacían nada, ¿no? Solamente ahí vagaban, daban vuelta y recibían un buen sueldo, ¿no? Un buen empleado público. También se empezó a invertir en la construcción de trenes, la construcción ferroviaria en el Perú fue una de las mayores inversiones. Ustedes dirán, profesor, está muy bien esto. Sí, pero aquí hay un problemita, que se empezó a construir las vías ferroviarias para ayudar a las empresas mineras que estaban en la sierra a transportar sus minerales hasta la costa en los puertos, ¿sí? Eso vamos a verlo después. Y luego también en obras sociales con la construcción de hospitales, mire, el hospital 2 de mayo hasta que hasta ahora existe con, con ese terreno y con, con ese tipo de, de infraestructura, ¿no? Es lamentable que hasta ahora pues ese hospital ya debió ser destruido y con, y debió levantarse uno moderno. Muy bien, ahí están los ingresos del guano. Se pagó para liberar esclavos, ¿no? Para la burocracia que ya habíamos hablado, gastos militares, deuda externa, la deuda interna y obras públicas. Un despilfarro. Conclusión. ¿Quién se, quién ganó con esto? La burguesía, ¿no? La burguesía. Dicen, el Perú, pues, el burgués no nació del trabajo sino por la manumisión de esclavos. Era gratis para el burgués hacerse rico, ¿no? No invertía nada y sin embargo prestaba dinero y le pagaron de la deuda interna a lo que hablamos. La mano de obra china que era barata, ¿sí? Entonces, no se sintió identificado con su país. Por tal motivo, pues, ¿no? Nunca tuvo una conciencia de invertir por su país. Hasta hoy en día sucede eso, ¿no? Bien, muchachos, muchas gracias. Será otra oportunidad. Gracias. Gracias.